Buenos días, iniciemos el día alabando a nuestro Dios y poniendo en él toda nuestra confianza a través de este bello canto, eres mi protector. Una porción la puede encontrar en el Salmo 32, versículo 7, que en medio de la angustia y cánticos podemos decirle a Dios, yo confío en ti, porque tú eres mi protector. Vamos a cantarle este bello canto con todo el corazón. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dina fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dina fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dina fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Dios te bendiga. Y el débil dina fuerte soy, con poder del Señor. Gracias.